Bueno, ya que estamos hablando de los accidentes de motocicleta en el Boulevard El Naranjo y toda esta área de Misco, pues tenemos en imágenes exclusivas a través de Noticiete cómo fue el accidente, se recordará usted, el fin de semana allá en el Boulevard Las Tunas. Bueno, acá está el accidente, tal y como sucedió, la vía pues estaba normal, no había un reversible y acá está el impacto. Pues si se da cuenta, el motociclista viene en contra de la vía, seguramente se olvidó que no estaba habilitado el reversible por ser un lunes, se recordará usted que fue un lunes, específicamente el lunes que se dio un azueto prolongado para los del sector público, entonces la disminución del tráfico pues es considerable en esos días, baja, entonces no se habilitó el reversible, pero qué sucede, pues de alguna manera a esa hora pues este motociclista pensó que estaba habilitado. Bueno, observe de nuevo, viene el motociclista y el carro blanco, incluso el motociclista intenta pasarse para el otro carril y el carro también para evitar colisionarlo, pero siempre colisionan de frente y el motociclista sale expulsado pues varios métodos después del accidente, es increíble, es impactante la manera en la cual colisiona, esto por o desconocimiento de los horarios o habilitación de los reversibles, poca información para trasladar en relación a qué días se habilita, qué días no se habilita, no ver la conificación que se ha colocado respectivamente en el lugar, acá está nuevamente, si son varios metros que sale expulsado, lamentablemente acá pues existen versiones por parte de las autoridades de tránsito en relación a lo que el juzgador tendrá que pues felicitar en este caso de responsabilidades, un vehículo que va con su vía y otro que va contra de la vía, pero existe una persona fallecida y hay una persona consignada, entonces esto pues complica la situación cuando se trata de este boulevard y se lo traigo a luz, ¿por qué? por lo que sucedió hace un momento precisamente allá en el boulevard El Naranjo, los accidentes se dan de frente lamentablemente cuando uno de los dos vehículos no respeta la señalización o la vía, acá está de nuevo, vea, el vehículo blanco intenta quitarse al motociclista y el motociclista también intenta de alguna manera pues evadir ese accidente que es inevitable por la velocidad en la que llevan los dos y aparte de ello, lo que no se observa en esta cámara es, solo hay un, se ve el ascenso del vehículo blanco, pero no se ve el ascenso de donde viene el motociclista, es decir, es difícil verse, ¿por qué? porque esta es una montañita y se van a ver las caras solo cuando ocurre a esa altura, antes no, porque viene en ascenso el motociclista y viene en ascenso también el carro blanco, esto es lo que es inevitable, ya no sabe usted que viene de frente, porque realmente esta es una subida, es una cuesta pequeña, es una pequeña montañita que lo ubica hacia las fábricas o bodegas de las Tunas, viniendo de Bosques de San Nicolás, viniendo de La Naoa, viniendo de Colinas y Planes de Minerva, acá está nuevamente, es difícil reaccionar, aún así el carrito blanco intentó reaccionar, pero también se desvió el otro motociclista de ese lado, si se da cuenta pasa un primer vehículo que lo logra evadir, veamos las cámaras, si la producción me lo permite, veamos nuevamente el paso, se va a dar cuenta usted, que el primer vehículo logra evadirlo antes de la colisión del blanco, va a ver usted, acá está, pasa un vehículo, vea, ese vehículo, ese vehículo va del lado derecho, logró pasar, el blanco viene del lado izquierdo y es ahí donde sucede el problema, no estaba habilitado, según las autoridades de tránsito, no estaba habilitado el carril reversible, por lo cual el motociclista se imaginó que tal vez sí, estaba habilitado y por eso venía en ese lado, porque ese es el carril reversible que se habilita todos los días, pero el vehículo venía en su vía, así que gracias a la producción de Noticiete, gracias Mike por habernos trasladado a ese punto exacto donde se observa la situación, por eso le decía, por el impacto es muy difícil, la velocidad que alcanzan es 70 kilómetros por hora en este sector, lo mismo pasó ahorita en el boulevard El Naranjo, venía el vehículo en su vía y el motociclista se pasó al reversible y es cuando colisionan de nuevo, los reversibles, ese es el peligro y el riesgo, el no tener claro cuándo se habilita, en qué momento se habilita y cuándo usted puede incorporarse al reversible, este reversible, boulevard El Naranjo, inicia acá y termina un par de kilómetros antes del puente El Naranjo, por eso debe de conocer muy bien el área, la jurisdicción para conocer qué riesgos esto conlleva, acá lamentablemente era muy difícil, solo que haya venido a unos 20 kilómetros por hora el vehículo, pero vea, los dos venían a alta velocidad, uno descendiendo y ascendiendo en esta montañita y el otro ascendiendo y descendiendo en el mismo boulevard Las Tunas, complicado, lamentable, situación que se repite una y otra vez, solo en lo que va de la semana van dos accidentes en motocicleta en el mismo sector, en el mismo lugar del boulevard El Naranjo, conexión con colinas plenas de Minerva.